Este ambiente del PCS Lo elegí por la mejor razón de todos ¿Te imaginas un mundo sin movimiento? Que a los jóvenes nada nos mueve es un mito Nos mueve la confianza Como todos yo necesito confiar para que las cosas Fusionen, fluyan, se muevan Por eso elegí mi Intel PCS Por su señal Y porque sé que lo que prometen Lo cumple Que la conexión con mi mundo nunca se va a detener Por eso Si te vas a mover En esto puedes confiar La confianza mueve tu mundo Muévete con Intel PCS Los polvos abrasivos limpian Pero lastiman Por eso para limpiar sin dañar las superficies Lo mejor es tratarlas con Zip Cremoso Su poderosa fórmula elimina hasta la suciedad más difícil Sin rayar Prolongando la vida y la belleza de su cocina Dejando las superficies limpias y brillantes Zip Cremoso limpia a fondo sin rayar Ese es el poder decir Vamos Es sábado A las 11 la clase de aerobics Se hace tarde Pero para qué salir Hoy hay maratón de películas en la tele Vamos El día está súper lindo Y tenemos mucho que hacer En esos días Da tu permiso para hacer lo que quieras Deis eja con vos A little less conversation A little more action please All this agravation Ain't satisfaction in me A little more bite A little less spot A little less fight A little more spot Close your mouth And open up your heart And baby satisfy me Satisfy way Baby Now baby Close your mouth